hola gente muy buenas a todos lady cariam de este lado para continuar nuestra aventura en magical mixture mix estuve ahí leyendo y parece que para algunos streamers o sea los que les dieron el jueguito antes de la salida puede ser que lo hayan recibido en español pero como que no van a sacarle al público en español por lo menos hasta que no tengan bien traducido el español porque aparentemente no está traducido al 100% entonces y nada no lo van a habilitar en español hasta que salga la versión 1.0 que en teoría ahí ya estaría traducido bien al idioma español invertir check mail vamos a poner más botellitas ahí está y todavía nos falta acá como vamos de un tos bien bueno vamos a ir a farmear un poquito mientras hacen las botellas que faltan también recién me estaba fijando el tema de los controles y no está en las settings así que es un early access son cosas que después van a ir apareciendo seguramente hay que tenerle paciencia como a todos los early access es un juego súper tranqui para estar full relax y farmear una banda me parece que es uno de esos juegos que son lindos para jugarlos en vivo realmente yo todavía no ya he hecho ninguno pero como que es tan bueno para jugar y estar charlando ese tipo de cosas y no la pifié la pifié de herramienta quería tirar los árboles abajo y la pifié de herramienta esperemos que vuelva a cargar y hacemos un segundo intento me da curiosidad cuánto tardan en recuperarse las cosas en volver a aparecer méxico ya casi está lles completo cuatro árboles y un solo golpe No tengo más espacio No tengo más espacio Volvamos Volvámosle Que ya deben estar las botas además Eran 50 Ahí está Y hablamos con la Grigri Gracias, gran trabajo Tú sabes La variedad Es el condimento de la vida Entonces no podemos vender Solamente pociones de cura Deberíamos diversificar Nuestros productos Creo que es tiempo De que Pongas tus manos en otro clásico La poción de mana Las mezclas de mana Están hechos De Elementos, ingredientes Esenciales de la mente Maze root Es un Es una fuente Muy accesible De esencia de la mente Lo único que solamente Crecen las rocas Deberías dirigirte al este Hacia la vieja mina When you head outside Get some fresh air And other sun ¿Por qué no vas a dar afuera? Tomas algo de aire fresco Y reúnes algunas Bien Primero vamos a dejar Todo lo que juntamos Abrimos Tiramos todo acá Necesito que pongan un botón Necesito que pongan un botón Para que esto se acomode solo Por tipo de lo que sea Me va a dar un infarto Ahí 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 El toque me está golpeando el cráneo Se llama Vamos a poner más pociones acá Acá quedaron dos tiradas Bien Y vamos a ir a Mana mixer can be made from Maze root Maze root can be found In the quarry to the east Hold and release While facing resources To use your tool Specialty ability Ok East city case Quarry all woods No hay Supongo que será acá Norte y sur Para el este O sea Para este lado Muy fácil Perderse en este lugar Acabo de hacer Fue muy tonto No sé cómo cancelar El ataque Digamos Uy Las abejas me persiguen No No Pero pensé que era para ahí Para el lado que tenía que dar Que fue una invasión de mosquitos Sout-east Sout-east-cuarri Sureste Sería Ya ahora ¡Esa! Me va tampoco quiero juntar tanto porque me voy a quedar sin espacio Cooperor No, Bill Chante no sé cuánto Stone Ahí no puedo entrar Esto será Eso Centipede Entre este Acá hay un montón Visualmente es hermoso La música es re tranquilán Y también Como que todo es muy chill Realmente Estoy esperando que se termine de cargar El ataque ¡Esa! Toma mate Y me llené Como siempre Con problemas de inventario Porque no puede ser de otra manera Esto es para subir O va por el mismo camino Y ahí se cierra el camino Así que hay que bajar No me preocupa mucho Esto de tener un mapa Pero no saber dónde estoy yo en el mapa Supongo que eso Supongo que eso igual Lo cambiarán Más adelante No tengo lugar en el inventario Para variar Así que nada Porque el mapa está re lindo Pero dónde Cómo sé dónde estoy yo Sí Hasta ahora Como los carteles Son lo más Orientativo Pero tampoco Ah, qué bruto Cuánto me orientan Los carteles Ah, somos la generación Del GPS Pero las calles Tenían nombre También Acá no tiene ninguna calle Con nombre Dame un GPS Bien Pociones de mana Para Supongo que tenemos que abrir esto Así Pero no tengo Botellitas Vamos a investigar Todo lo nuevo Qué es esto Esto Y nada más Todo lo demás Está investigado Te da un pequeño incremento De daño Contra las hierbas Por el resto del día Bueno Vamos a ir a dormir Así podemos agarrar Las ¿Cómo se llama? Las botellas Mañana Cargandín Bien Vendimos 72 de estas Que nos dio 1400 Y Griselda Se queda con el 25% De las ganancias Eh Y nos quedamos Con 1080 Ok La mayoría Se las vendimos A estos Ok Vamos a ir a buscar Botellitas Ahí estamos Para Pero no quiero hacer Más de esas Ahí está Era con lo que Le quedaba en procesamiento Sería Supongo Ahí va Esto Esto de la Eh De la De las botellas Es realmente Muy molesto Eh Chest Lo puedo construir Sí Lo voy a poner acá Ah Necesito Ironing No tengo Ok Ok Un extractor Un embotellador Bien Mientras Podía ir a Farmear Más Lo que pasa Es que igual No tengo Mucho espacio Para guardar Cositas Pero podríamos Ir a buscar Más materiales Para hacer Esas De mana Eh Y los Iron ingots Eh No los El copper El mineral De Copper No sé si Acá Se puede Juntar Algo No No Ponía esto Un Fóssil De Red Y A ver Piedra, piedra Ah, mirá Copper ore, iron ore Más maishrut Ahí está, miramos el inventario Es una necesidad en mi vida Inventarios a full Me cabía bastante más El próximo no sé cuánto sale, a ver Veinte mil Cuack Ese iba a estar duro Tully's camp Hola, Tully ¿Sí? Ah, bueno Todavía no lo debo poder desbloquear Más que frío parece que tiene miedo Yo pensé que íbamos a poder entrar a la quarry O sea, que hace tipo juega Amo que las cosas vengan volando hacia mí A ver cómo vamos Cincuenta, nueve Podría juntar cincuenta más de esto, ¿no? Hasta ahora lo único que nos está como realentizando el proceso son Las botellitas A ver dónde hay otro grupito de esas piedras Así uso el attacker super power Acá ¡Yi-há! Gusano Bien, tenemos más de cien Más todas las que habíamos llevado ayer Perfecto Ya que estamos acá paseando Les cuento que sigo indecisa de qué hacer Si retomar las series viejas O no La verdad Me da un poco de fiaca La verdad Pero también por otro lado Me gustaría como Por ejemplo Potion Permit Me gustaría ver cómo termina Witchy también Porque Settlement Survival Lo que tiene es que Realmente es un juego infinito O sea Todos los Los jueguitos O todos no Pero muchos de los jueguitos de City Building Como que vos Los podés jugar eternamente De alguna manera Porque no tienen objetivo Más que hacer La ciudad Lo más próspera posible Entonces como que siempre es Empezar una partida nueva Y jugarlo hasta donde Tengas ganas Y qué sé yo O sea que ese No haría falta retomarlo Se puede jugar una partida nueva Y listo Pero Los otros que nombré Como que No me entra nada Ahí Tengo un montón De piedra Tan al Pepe Faltan cinco Vamos a ir a dormir Chauche A las tres de la tarde Se iba a dormir la tipa Bien Vendimos De cincuenta y siete De las de Curación Quince De las de mana Nos quedamos Con mil ciento cuarenta Más o menos Que recuperamos Lo que gastamos En En el inventario Bueno en fin Entonces no sé qué hacer Si retomarlas Tipo muy cada tanto Igual Para terminarlas Y ver cómo terminan Los juegos Potion Permit Tuvo una actualización Hace poco Importante En la que Incorporaron Para poner Para plantar Como unos maceteros Una cosa así Para que puedas plantar Lo que lo haría Más dinámico Porque la verdad Es que Lo he dicho Potion Permit Me gusta Pero se volvía Como bastante Monótono En un momento Y el farming Era cada cosa Para hacer Te pedía Muchos recursos Pero El farming Era como Muy lento Entonces Se hacía Goma Básicamente Se hacía Denso Así que Nada Si me quieren Dejar su opinión Qué les parece Comentarios Al respecto Serán recibidos Vamos a hablar Con Griselda Mira tú eso Eres como Una pequeña Abeja Trabajadora It is so Heartwarming To see The different Colors Coming up On the shelves Es tan reconfortante Ver los diferentes Colores Asomándose En los estantes Sure sure The quality Of the mixture Could improve But that will come Seguro Seguro La calidad De las mezclas Podría mejorar Pero eso Va a venir Más adelante Si alguna vez Necesitas Una refrescada De alquimia Eh In some of my old Busca Guía En alguna De mis viejas Notas En los estantes De la habitación De atrás ¿Por qué no vas Y mirás? Vamos a encontrar Las notas Griselda Notes Pociones Que son las Mixtures Que son las Esencias Eh Que son los Ingredientes Los materiales Y la estación De trabajo Eh Brewing básico Ingrediente Extractor Mezcla Embotelladora Y poción Ingrediente Extractor Ingrediente Extractor Mezcla Destiladero Una nueva mezcla Botella Poción Ok Está bien explicado Esto, eh Tier 1 De un solo color Tier 2 Dos colores Tier 3 Tres colores Ok Bien Hablemos con Griselda De nuevo Vamos a agarrar Más potas Un día Espero Volver Esas notas En un libro Ahora mismo Solamente Lo llamo De Shumpedia Que sería Como la enciclopedia De los hongos Pero eso No es importante Ahora Hablemos con Griselda De la cocina De la cocina De la cocina El cliente Podría estar aquí A cualquier momento Ahora Sigue haciendo mezclas Y depositando las pociones En el cajón Este del shop Tengo un favor Que pedirte Cariño Fuiste traído Hasta aquí Por Odi Pero no lo he visto En algún tiempo Debería Haber ido A buscar Una gran Como un gran Pedido De pociones Hace algunos días Pero nunca apareció Ese gran Amoroso Pedazo De hombre Normalmente Acampa En el viejo bosque Que se encuentra Al noreste De aquí Te sugiero Que empieces A buscar ahí Tengo que recolectar 25 Eh Pss Por acá Bueno Pensé que te habías Olvidado de mí Eh Judging by the Smug structure of yours You probably think We are doing Right here But let me burst Your bubble We could be working On a much Larger scale Eh Seguramente Vos estás pensando Que estamos trabajando bien Pero Te voy a romper Tu burbuja Podríamos estar trabajando A una mayor escala Of course Eso por supuesto Va a requerir más espacio Eh Limpiar más espacio Aquí abajo Would be easy enough Va a ser Lo suficientemente fácil A menos que querramos Que la Casa de la Bruja De arriba Colapse Pero Sobre nosotros Pero voy a necesitar Algunos materiales Uno de esos materiales Son ladrillos Si juntas los recursos Y me dices Donde quieres construir Un kiln Que sería como Como el horno gigante Donde se funden cosas Una fundición Podríamos empezar Con la producción Ok Vamos a construir Esto Que ponele Que lo quiero Construir acá Ok Bogle bogle Eso Lo va a hacer Ahora que puedes Hacer ladrillos Deberías poder reunir Todo lo necesario Para expandir el workshop Cuando tengas Todos los materiales Házmelo saber Eh Y lo voy a hacer Mientras tú tomas Otra siesta Ask Google Expande workshop Acá Necesito Las monedas La tengo 200 de stone 50 de brick 50 de wood ¿Cómo hago el brick? Ahí Y ya tengo Uno de brick No tengo 200 de stone No puede ser 100 200 200 50 de madera Y 25 de clay 50 de madera Ahí Ahí está Esto es un caos Realmente Deberías Tampas Te Est sets U2 Esto es un caos Ah Muybacks U2 D Te da un pequeño incremento en la resistencia de knockout por el resto del día Tu les camp Chau Esto no entiendo por qué no está funcionando A ver, no Esto no Acá Ok, entonces Ahora sí Ahí va Ahora sí ¿Qué puedo meter acá? Esto Esto ¿Cuántos tenemos? Ya seis Falta un montón para llegar a 25 Hacete un montón de pociones todavía Y no tengo más frasquitos, ¿no? No Bueno, me voy a ir a dormir para que pase el tiempo más rápido Ahí se traba un toque para mí es porque ahí lo está guardando el juego Bien, mucho no vendimos Pero tampoco tengo muchas fusiones en este momento Así que era obvio que mucho no íbamos a vender Bien Me falta madera Ahora sí Muy bien Muy bien Y... Cerrate vos Esto lo voy a frenar Pero voy a dejar esto acá Oh, hey Hey, there, dear Be sweet And get me some Maysroot Sé dulce Y tráeme algo De maysroot Primero voy a agarrar esto Las voy a poner acá Y le voy a llevar esto a Griselda Split Ahí Ok Y me da 25 frascos Y 250 monedas Thank you, dear So proud Gracias, cariño Tan orgullosa ¿Algo más, cariño? Nope Eh... ¿Algo más, cariño? ¡Suscríbete! Open Y vamos a cambiar este por este Bien Esto Split En Cuatro Bien, estas cuatro las vamos a poner para vender Y ahora, mientras se hacen las otras Voy a ir a dormir Esto lo ponemos acá Muy temprano Partí de las dos Voy a agarrar uno más de estos Este lo voy a dejar acá Sí, quiere a la cama, pero no me deja Bien Bien, esto Esto cuando trabajan Tampoco Está limpio Tampoco Tampoco Plus Estupo Tampoco Tampoco No sirve para eso No, no sirve para eso A ver qué dice Se calienta lo suficiente Vamos a cerrar esto Se calienta lo suficiente para hacer ladrillos Charcoal, que es carbón Cosas comibles, cocinadas Pero no suficiente para hacer ingots Que los ingots son... Ay, no me sale el nombre Como los ladrillos, pero de mineral También da como un cozy ambiente de fireplace Me evapora líquidos Solid input Solid input Solid output Ok 24 Y 25 Bien, tengo todo lo que necesito Para ir a buscar a Odi Odi Ups Al este Shop Teleport Tully's camp Finding Odi Odi lives in the old woods North-East of the shop Al noreste De la tienda De la tienda Pero dice al este, boludo Si es el noreste De la tienda Tendría que ser Para este lado ¿Será esta entrada? South-East South-East Pan-media rara a las direcciones O yo soy un queso También es una posibilidad ¿Este será? ¿Odi? Ahí está Odi Ahí está Me da 50 botellas Y 500 monedas Toma mate Mueve la cabeza Stacked crates to hide Card broke Como que puso Acumuló las cajas demasiado alto Y el carro se rompió Not good Need good Need to treat good No bueno Necesito madera Necesito tratar la madera Juntas 20 de madera Y 10 de Honeycomb Que será colmena Eso necesitan también cambiar Tipo ¿Cómo puede ser que no pueda cancelarlo? ¿Cómo puede ser que no pueda cancelarlo? Este es el Carroll ¿Qué tal cuantico? No puedo revisar ¿Vamos a tener una caja o tiene un microscreen Gracias, por favor Tengo la madera Tengo la madera Tengo la mía Tengo la mía Tengo la madera Tengo la cabina Tengo la madera Tengo la maho Tengo la madera Tengo la mía Me persiguen las abejas asesinas Ahí está Ahí tenés todo, amigacho Bien, tenemos un montón No puedo dejar el carro, no puedo dejar los materiales Hambriento ¿Ayudas? ¿Por qué hablabas igual? Strawberry y Chantellier Este era el Chantellier No Ese era el Chantellier Ahí está Y necesito strawberries Que no me acuerdo dónde estaba Acá Bueno, una porquería Libra ¿Servieron para hacer alguna poción las strawberries? Qué ganas de comer frutillas, papá Están re caras en Argentina las frutillas en este momento Carísimas Bueno, está todo caro en Argentina en este momento Y en todos los momentos Pero bueno Bueno, así es como nos vamos encontrando con lugares, supongo Entonces Tenemos como puntos para saber dónde estamos Muy old school Esto Esto Muy bien Appreciation Still much work needed Meet at camp later Todavía mucho trabajo a necesitar Nos encontramos después en el campamento Pero lo dice todo como Si no supiera hablar mucho inglés O si no supiera hablar mucho Directamente Necesito materiales Pero no tengo espacio de almacenamiento Entonces estoy como complicada De juntar cositas Lo bueno es que ahora tenemos unas cuantas botellitas Vamos a poder vender más Es muy lindo Hasta el agua es linda Mirá como se reflejan las nubes Bien, ahora sí vamos a poder ir a dormir Y esperar hasta mañana A mimir Y sí No venimos Nada Una porquería Porque no tenía botas Bueno gente Lo vamos a dejar hasta acá Mañana vamos a hablar con Buckel Buckel Y con Grigri Que nos quieren decir cositas Espero que les haya gustado Mientras vamos a ver la expansión De nuestro workshop Que está enorme Bueno, espero que les haya gustado Si les gustó por favor Denle like Suscríbanse Etcétera, etcétera, etcétera Acuérdense de seguirme también en Instagram Les mando un beso enorme Y nos vemos la próxima Para mucho más Potitas Bye, bye Subtitulado por Jnkoil